hola que tal mis queridos amigos pues otras chinelitas más que vean no sé qué pasó ahí creo que le cayó un rayo y ven nomás cómo destrozó estas bonitas chinelas pero aquí se las vamos a hacer auténticamente de piel y ésta se las va a aventar de volada el chui como de que no vean aquí le encontramos el color más preciso más exacto que pudo haber encontrado porque ahora mira entonces ahora el chui le va a hacer ahí su grabado con su chinela le saca su moldecito lo va a trazar en su pielecita de esta manera para posteriormente darle su pegada y después su cocida vean con qué delicadeza lo va haciendo el buen chui sale queridos amigos y por cierto les digo que ya viene su cumpleaños de chui en estos próximos días por si alguien quiere mandarle un regalito con mucho gusto acá vean mi chui en nomás órale pegamento chingón protagonista de todos nuestros vídeos mira ahí le está poniendo su curita para que quede bien y no se haga un hoyo ahí cuando él monte la chinela vean le mete ese parchecito del mismo ahora sí como dice el dicho del mismo cuero salen las correas claro que sí vean nuevamente ese pegamento chingón a todo lo que da este pegamento ya sabes receta secreta de la casa es receta mejorada no la vas a encontrar en ningún otro sitio porque fórmula ultra patentada como de que no ahora le vamos le voy a untar con su dedito el buen chui para posteriormente darle su pegada es importante tienes que abrirle las costuras laterales para que entre la chinela de esta manera vean ahí esa delicadeza que tiene el buen chui si quieres hacer cotizaciones por aquí abajito te vamos a dejar el teléfono whatsapp para que mandes un vídeo de lo que quieras que te coticemos ahí está cristia todo lo que da este cotizando te manda tu cotización si te interesa con mucho gusto nos los mandas por cualquier paquetería o correos de méxico cualquiera llega aquí a la reparadora te lo reparamos y ahí van de retacha hasta la puerta de tu hogar vean qué bonitos van quedando estos bonitos tenis que no son tan de buena marca o sea pero dice el amigo que bueno pues a él le gustan mucho aquí con su toda toda su mano toda tatuada el chui está haciendo la magia vean hay que ir cosiéndolo poco a poquito es padre coser puntada por puntada para irlo haciendo lo más derechito que se pueda claro que si vean ahí con la super máquina 29k 71 claro que sí síganos en todas nuestras redes sociales facebook instagram tiktok youtube en youtube tenemos el contenido exclusivo últimamente sale si quieres verlo antes que todo menos por youtube y te enterarás de cosas más exclusivas claro que sí vean qué chuladas van quedando a poco no quedaron padrísimos y seguirán cotorreando estos bonitos tenis color verde se hacen trabajos no milagros sigamos en redes como te comparto